Módulo 4, lección 1, Introducción a la Realidad Aumentada. En este módulo veremos las características principales, los elementos que la componen y cómo puedes usar esta nueva tecnología o esta tecnología en el aula. En el ámbito educativo, cada vez es más frecuente e imprescindible la incorporación de tecnologías que aporten, enriquezcan y sobre todo que dinamicen el proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la realidad aumentada es una estrategia didáctica y tecnológica que aporta nuevos recursos al mundo educativo. ¿Pero qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada podría definirse como aquella información adicional que se obtiene de la observación directa en un entorno, captada a través de la cámara de un dispositivo que tiene instalado con anterioridad un software específico. La información adicional identificada como realidad aumentada puede visualizarse en diferentes formatos. Puede ser una imagen, un collage, un archivo de audio, un video o un enlace. ¿Pero cuáles son sus elementos? ¿O cuáles son sus elementos? Para hacer uso de esta tecnología, es necesario disponer de diferentes elementos. Primero, un dispositivo con cámara, puede ser un perna PC, un ordenador, un portátil, una tablet o un smartphone. En segundo lugar, necesitamos un software encargado de hacer la transformación o el proceso necesarios para facilitar la comprensión de la información. Y en tercer lugar, necesitamos el conocido disparador o también trigger o gatillo o activador. Puede ser una imagen o un entorno físico, un paisaje urbano, un medio ambiente o un marcador o un objeto o un código QR. Es decir, este disparador puede ser diferentes elementos que ayudan al proceso para poder visualizar ese contenido enriquecido. ¿Cuáles son los tipos de realidad aumentada? La realidad aumentada se puede dividir en dos tipos. La realidad aumentada geolocalizada es la realidad aumentada que se clasifica o tipo de posicionamiento debido a su nombre, es determinada por los activadores o triggers de la información que posee los sensores, en este caso de un smartphone. Puede ser el GPS, puede ser la brújula o el acelerómetro. Y en segundo lugar, la realidad aumentada con marcadores. Los marcadores representan el tipo de activador o trigger de la información en el universo de la realidad aumentada y podría englobarse en tres grupos. El primero, el QR, que incluye información tipo URL o links, un B-card, un texto, un email, un SMS, redes sociales, un archivo PDF, un archivo MP3, un archivo de aplicación, imágenes, teléfonos, eventos, contraseñas Wi-Fi. Dentro del propio diseño, algunas aplicaciones te facilitan su creación, permiten la inclusión de una imagen o un logo en el mismo. Un código QR es una manera fácil y sencilla de interactuar con un dispositivo móvil y permite realizar acciones automáticamente con el terminal, como por ejemplo, abrir una URL a una página web o a un perfil social, leer un texto, enviar un email, abrir un chat de WhatsApp, realizar una llamada telefónica, guardar un evento en la agenda, ubicar una posición geográfica en Google Maps o crear contenido exclusivo. El segundo se llama Marklex o sin marcador y los activadores de la información son imágenes o objetos reales, es decir, también conocidos como realidad mixta en tiempo real. El marcador utilizado puede ser cualquier imagen o objeto que cuente con bastante detalle para que funcione como una marca o marcador. Y en tercer lugar, tenemos a los marcadores, que suelen adoptar formas geométricas en blanco y negro y se enmarcan en un cuadrado. En algunas ocasiones también incluyen siglas o imágenes simples. Cada profesor o profesora encontrará otras bondades en la realidad aumentada según los objetivos planteados en el trabajo con ella, así como en el desarrollo del proyecto, ya que es una tecnología adaptable a las necesidades que se planteen.